Que podemos encontrar en Global Diet, tu herboristería de la calle real. Todos, están todos y la única diferencia te va a sorprender. El precio, ni 14 euros por frasco. Pues ya estoy tardando, me voy enseguida a Global Diet, que no me quiero quedar sin el mío. ¿Quieres opinar sobre tu municipio? ¿Te gustaría que los concejales respondiesen? Modela Sanlúcar, cada martes a partir de las 7 y media de la tarde. Marca el 95570 0718 y entra en directo. No te quedes con las ganas. Únete a nuestra comunidad en Facebook. Opina, comparte y disfruta del mayor canal de información sobre tu pueblo con solo dar a Me Gusta. ¡Te esperamos! Manuel López presenta Antena de Juego. 30 años con el deporte sanluqueño. Todos los lunes desde las 8 de la tarde. Resultados, clasificaciones, entrevista. Antena de Juego. Los lunes a las 8 de la tarde. Solucar Radio, 88.7 Buenas tardes señoras y señores oyentes de Solucar Radio. Efectivamente que estamos un año más. Estamos con ustedes dispuestos a ofrecerles la información deportiva de Solucar. Retomamos el hilo del deporte aquí en la 88.7 después del paréntesis que hemos tenido por motivos personales y también por el descanso navideño. Pero estamos otra vez preparados para hablarles de deportes. Para hablarles fundamentalmente, como viene siendo temática en este programa, de lo que hace el primer equipo de la ciudad y de lo que hacen otros conjuntos, otras actividades de Sanlúcar la mayor. El Atlético Solucar Club de Fútbol reanudó la competición ayer en el Estadio Príncipe de Asturias, tras el descanso de Navidad, con una nueva victoria en su feudo. Los pupilos de José Manuel Fidalgo ganaron por tres goles a dos al Gines en un partido con dificultades porque hubo que remontar un tanto en contra. Pero el Sanlúcar acabó imponiéndose con goles de Colo, Molina y José Alberto. Y con ello los sanluqueños van a terminar la primera vuelta en la zona media de la clasificación. Aunque antes deberán visitar a la Unión Deportiva Pilas el próximo fin de semana en el Estadio Manuel Leonardo Ventura. Hablaremos, cómo no, del Atlético Solucar Club de Fútbol. Nos centraremos en el partido de ayer, lo analizaremos con el correspondiente protagonista. Y también trataremos hoy sobre el Club Deportivo 10 Sanlúcar, su equipo juvenil que está protagonizando una primera vuelta magistral al encontrarse segundo clasificado en su categoría. Juan Antonio Márquez, cachola, dirige esta temporada al primer equipo de la escuela de fútbol de nuestra ciudad que tan buen papel está realizando en la primera provincial juvenil. Estos temas serán los bases hoy en nuestro programa de antena de juego junto con la parcela polideportiva y completaremos la primera edición de este año de nuestro programa de deportes. Como siempre, aquí en directo en la 88.7 o a través de solucaradio.com. Son las 8 y 4 minutos, hacemos un pequeño alto y nos disponemos ya a desarrollar toda esta materia deportiva. Solucaradio en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Solucaradio y en Twitter como arroba solucar-radio y participa con nosotros. ¡Mmm! Hay que ver lo bien que huele esta chica siempre. ¡Me encanta! Pues no te puedes imaginar la cantidad de perfumes inspirados en las grandes firmas que podemos encontrar en Global Diet, tu arboristería de la calle Real. Todos, están todos y la única diferencia te va a sorprender. El precio, ni 14 euros por frasco. Pues ya estoy tardando, me voy enseguida a Global Diet, que no me quiero quedar sin el mío. ¿Sabes que hay una manera diferente de sentirte mucho mejor y más sano permanentemente? El Centro de Estudios y Macrobiótica Baoshi te enseña cómo hacerlo y te asesora para conseguir tu objetivo a través de terapias naturales y alternativas. En Sanlúcar la Mayor tenemos el lujo de tener el mejor centro andaluz de nutrición macrobiótica, especializado en terapias naturales. Infórmate sobre nuestra gran variedad en cursos de Medicina Tradicional China, Reiki, Kinesología o Aromaterapia, entre otros muchos. Estamos en la calle Hermana Esclava Carmen Fernández, número 36, y puedes contactar con nosotros en el teléfono 954490990 o visitar nuestra página web www.baoshi.es ¿A qué esperas para mejorar tu calidad de vida? Sé feliz, sé Baoshi. Si eres tuitero y te interesas a Sanlúcar la Mayor, te invitamos a seguir nuestro canal Twitter. Búscanos como arroba solucar-radio y entérate de todo lo que pasa en tu pueblo. Bien, señores, entramos ya en materia informativa. Nos centramos en lo sucedido ayer en el Estadio Príncipe de Asturias, donde el Atlético Sanlúcar Club de Fútbol retomaba el hilo de la competición liguera y con nueva victoria en casa. Ya son seis consecutivas las que lleva el equipo de Fidalgo en su propio feudo. Tres goles a dos fue el marcador final frente a la Juventud Deportiva Gines. Jugaron por el Sanlúcar, Pinea, Molina, Simón, Jiménez, Saez, Sergio, Julio, cambiado por Cañada en el minuto 46, Colo, Choco, sustituido por Ismael en el minuto 76, Isco, cambiado por Adri en el minuto 71, y Florín, cambiado por José Alberto en el minuto 46. El Gines alineó a Carlos, Rojas, Enrique, Gata, Luis, Tote, Culi, Masi, David, Bernal y Fran. Como once inicial también jugaron, posteriormente a lo largo del segundo tiempo, Silvio, Sánchez, Monaguillo y Ferrero. El primer gol de la mañana llegaba en el minuto 18, 0-1, tanto conseguido por Bernal en la reanudación, minuto ya 47 de partido. El 1-1 lo marcó Colo con un disparo desde la parte izquierda del ataque sanluqueño. El 2-1 en el minuto 59, galopada de Molina con fuerte disparo junto al palo derecho. El 3-1 en el minuto 68, obra de José Alberto de Vaselina sobre la salida del guardameta visitante. Y el 3-2 definitivo en el minuto 95, marcado por Monaguillo de penalti. El árbitro de la contienda fue Sánchez Lara, que expulsó con tarjeta roja al jugador del Gines, Luis, en el minuto 62, y al sanluqueño Saez en el minuto 99, con dos tarjetas amarillas. Además, amonestó a los sanluqueños Molina, bueno, también había expulsado, se nos quedaba en el tintero, al sanluqueño Jiménez en el minuto 66, también por dos cartulines amarillas. Hubo amonestaciones, aparte de los expulsados, para Molina, Sergio, Choco, por parte del Sanlúcar y en el Gines, también fueron amonestados Tote, David, Fran, Sánchez y Ferrero. Bien, 3-2 final en el Estadio Príncipe de Asturias, nueva victoria para el equipo del Atlético Sanlúcar Club de Fútbol. José Manuel Fidalgo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos ya en directo al entrenador, al máximo responsable técnico del equipo sanluqueño. Se ha comenzado el año, se ha comenzado el 2014 con una nueva victoria en casa, aunque esta vez estuvo la cosa un poquito más trabada de lo que se acostumbra aquí en el Príncipe de Asturias, ¿no, José Manuel? Bueno, sí. Podríamos decir que el partido fue para nosotros difícil porque tuvimos que remontarlo. Me sea algo que encajamos en el minuto, como bien has dicho, en el minuto 18. Bien, fue un primer tiempo en el que vino la sorpresa esa del gol del Gines, en el que tu equipo no tuvo quizás la mordiente necesaria, ¿no? Pero ya en la segunda parte, no sé si hubo instrucciones en vestuarios o por cualquier otro motivo, el equipo sí supo coger la batuta del encuentro y sí supo ver puerta. Consiguió tres goles, aunque luego al final se quedara con el tanto de penalti en ese marcador más ajustado. Fueron dos tiempos distintos, ¿no, José Manuel? Bueno, sí, la verdad es que en el primer tiempo yo creo que Gine nos superó en todas las líneas y todas las facetas del juego. Y claro, había que reestructurar cosas para buscar la reacción y para no conformar evidentemente con el resultado en contra que teníamos. Y bueno, hicimos un par de cambios, modificamos también alguna que otra cosilla y bueno, nos salió bien porque ya en el minuto 1 de la segunda parte pues ya marcamos. Y ya, bueno, ya nos tiramos de cabeza, como quien dice, por el resultado, por los tres puntos. Ya sé que a ti no te gusta hablar del tema arbitral en ningún partido, pero ayer nuevamente el árbitro estuvo en boca de los asistentes al Príncipe de Asturias, tanto en un área como en otra. Al final sí vio o sí pitó la sanción en el área sanluqueña, aunque también vimos otro posible penalti a choco en el área del Gines. ¿Tú tienes algo que decir al respecto o sigues en tu línea habitual? Nada, nada, nada. Esto es una circunstancia más del juego, que es el árbitro, las decisiones que puede llegar a tomar y alguna vez te va a favorecer, otra vez te va a perjudicar. Pero yo creo que desde mi punto de vista es una periodo de tiempo analizar este tipo de cosas, puesto que no podemos hacer nada respecto a las decisiones de los árbitros. José Manuel, lo que... Como digo, una vez te dan al favor, otra vez, bueno, no te dan y esto es así. Lo que sí vemos es que hubo muchas tarjetas, ¿no? ¿Esto es producto de los nervios o producto de la actuación arbitral? Esto tú sí lo podrías calificar, me imagino, ¿no? Sí, bueno, hombre, a mí evidentemente me molesta que los futbolistas míos tengan tarjetas, más si no son el lance del juego. Por ejemplo, como bien dice Jiménez, la tarjeta desde mi punto de vista fue injusta, pero bueno, ya digo que esto, una cosa es la opinión que yo pueda tener y otra cosa es lo que pueda interpretar el árbitro en el juego. Pero bueno, ya digo que me molesta, eso sí es cierto, que me molesta que mi equipo, mis futbolistas, pues tengan tarjetas, sean sancionadas con tarjetas amarillas o con rojas en este caso, con lo que sobreviene para partidos posteriores, que dejamos de contar con ellos y claro, estamos hablando de que son futbolistas importantes los que perdemos. Bien, se saldó el partido frente al Jiménez después de un mes de diciembre en el que hubo que enfrentarse a equipos fuertes, equipos de la parte alta, y donde el Sanlúcar, por cierto, cosechó los dos únicos puntos que ha logrado hasta el momento fuera, esos dos empates en el campo del Calavera, el Diablo Rojo, que fue también anteriormente, fue en noviembre, pero ahora tocó enfrentarse a un equipo como el Jiménez, que viene luchando por abajo, y estos equipos también suelen ser peligrosos, ¿no José Manuel? No son de fiar nunca, los equipos... No, no, que va, que va, que va. Hay una circunstancia que quizá nadie contaba, y es que hay muchos equipos comprimidos en muy poquitos puntos, entonces, puede ocurrir que ganes un partido y te coloques el tercero, y lo pierdes y te coloques el tercero, pero por la cola. Entonces, el hecho de que un equipo vaya el 14 o el 3 ahora mismo, podemos decir, y extrañamente en una liga como puede ser la nuestra, es una cosa peculiar. Entonces, lo que hace que cualquier equipo sea peligroso, o sea, cualquiera nos podemos ganar cualquiera, y eso es todo el atractivo que tiene este año la primera regional. Lo que sí es evidente es que tu equipo sigue pasando la temporada que está realizando en el Fortín de Casa, en sumar los puntos de su feudo, donde siete victorias han conseguido, seis de ellas consecutivas, no se olvide esto, tan solo puntuó aquí el Andalucía Este, pero luego sigue habiendo esa asignatura pendiente de la victoria, del triunfo, que tú ya muchas veces has dicho que confías en que llegue en cualquier momento con el trabajo que se está realizando, ¿no? Bueno, sí, nosotros evidentemente estamos en nuestro campo, somos fuertes, salimos bien, confiamos en nuestras posibilidades, pero fuera estamos hablando de que los números cantan de que hay una merma, hay una falta de adaptación, diría yo, y quizás estamos acusando demasiado el hecho de encajar el primer gol fuera de casa. Entonces, ahí es donde tenemos que investigar, donde tenemos que mejorar, y sobre todo, pues, bueno, en la preparación de los partidos fuera de casa es donde tenemos que todavía que trabajar un poquito más. Ahora, sí. Estamos hablando de un equipo muy joven, por supuesto, no es excusable nada, porque el hecho de que haber obtenido en ocho partidos solamente dos puntos, estamos hablando de partidos fuera de casa, es una marca, bueno, la verdad es que un poquito, un poco baja. Todo lo contrario difiere con los partidos de casa, que sí es cierto que, bueno, somos bastante fuertes. Pero está claro que para avanzar en la clasificación tenemos que ganar fuera y tenemos que ofrecer mejores partidos. Bueno, ahora para intentar conseguir ese reto que tiene el equipo, tiene la cara y la cruz de los rivales. Tiene doble salida, el terminar la primera vuelta frente a un aspirante de siempre, como la Unión Deportiva Pilas, y después viajar al campo del colista de la Unión Deportiva Loreto. ¿Esto qué te dice? Bueno, me dice que son dos partidos para nosotros muy difíciles. Primero nos enfrentamos al Pila, que es un rival, ya lo dijimos, al principio de temporada, cuando estaba en los últimos puestos, las primeras jornadas, y yo ya había anunciado que estamos hablando de que Pila era un candidato a estante de los primeros puestos. Y en el caso de Loreto, pues nos encontramos con la peculiaridad del campo de tierra, y quiera que no, eso es un handicap, no solamente para nosotros, sino hoy día para cualquier equipo, excepto para los que son locales. Y quiera que no, es un campo muy difícil, muy difícil. Para nosotros no nos dice nada el hecho de que estén en los últimos puestos, porque será un partido muy complicado. Lo cierto es que va a terminar la primera vuelta y el Sanlúcar en estos momentos puede mirar hacia arriba y hacia abajo. O sea, me refiero a que está en zona media, aunque esté en el puesto 10, pero está más cerca, curiosamente, en números, está más cerca del líder a 6 puntos del Argabeño que del defenso. Lleva 7 sobre la liara. Esto quiere decir que el Sanlúcar todavía puede dar de sí cualquier cosa, ¿no? En esta segunda vuelta, José Manuel. Nosotros estamos hablando de que siempre vamos a mirar hacia arriba. Sí. En cuanto no solamente a la preparación del grupo, sino a la misma transferencia de este trabajo. Es nuestra intención, siempre mirar hacia arriba. Pero, por supuesto, estamos hablando de que esta peculiaridad que hemos comentado antes puede ser algo importante que va a determinar el devenir de esta categoría. Ya digo que, aunque nosotros estemos mirando hacia arriba, por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque pierdes un partido, te colocas por debajo y no es fácil, no es fácil. Bueno, pues muy bien. A ver cómo se desarrollan estos partidos. El de la Unión Deportiva de Pilas, el próximo domingo, ¿se sabe ya la comunicación horaria, José Manuel? Bueno, no sé si tendrá algún dato en la directiva. Yo, de momento, no tengo el dato concreto. Pero será un partido para nosotros muy complicado, por supuesto. Estamos hablando de un gran equipo como es el Pila. Pero, por supuesto, igual que siempre, juguemos contra el equipo que juguemos nosotros siempre. Entonces, intentaremos de obtener los tres puntos. Eso que no le quepa duda nadie. Pues muy bien, José Manuel. Muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de Solucar Radio. Y enhorabuena por esa primera vuelta. Va a terminar. Falta el partido del Pila, que se está haciendo. Y suerte. Mucha suerte para el trabajo que queda aún por realizar durante toda la segunda vuelta. Hasta luego, José Manuel. Muy bien, muchas gracias. Adiós de nada. Buenas tardes. Hasta luego. José Manuel Fidalgo, el míster del Atlético Solucar Club de Fútbol, que nos analizaba el partido de ayer, nos analizaba cómo está su equipo en estos momentos. Recuerden que se ganó por tres goles a dos frente a la juventud deportiva Ginés, ayer en el Príncipe de Asturias, ante unos 150 espectadores, en un partido donde el Sanlúcar se adjudicó merecidamente los tres puntos frente a un rival muy batallador, pero que técnicamente fue inferior al Sanlúcar. Aunque supo controlar el Ginés la primera parte del partido, marcó un gol, pero luego el equipo del Sanlúcar logró remontar, logró ponerse 3 a 1 en el marcador y tan solo al final el Ginés inquietó con ese gol de penalti que lograba ya en la fase de descuento. Lo dicho, se jugó la jornada número 16 en la primera provincial senior. Y estos fueron los resultados. El Andalucía Este, los dos tienen 29 puntos. Camino Viejo 28, Unión Deportiva Pilas, próximo rival del Sanlúcar, 27 puntos en cuarta posición. Quinto el Calavera, también con 27, al igual que Villafranco y Torre de la Reina. Camas 25, Benacazón 25 y el Sanlúcar en el puesto número 10 con 23 puntos, al igual que el Trajano. Diablos Rojos 21, Villaverde 20, Cantillana 17, Laliara 16, Ibarburu y Ginés con 12 puntos, último el Loreto con 7 puntos. Esta semana se juega la jornada número 17, que es ya la última de la primera vuelta. Los partidos que se van a disputar son Algabeño Calavera, Andalucía Este, Benacazón, Camas Villaverde, Camino Viejo, Torre de la Reina, Cantillana Laliara, Ginés, Ibarburu, Loreto Diablos Rojos, Unión Deportiva Pilas, Atlético Sanlúcar, Club de Fútbol y Trajano Villafranco. Por tanto, señores, así están las cosas en torno al Atlético Sanlúcar, en torno al fútbol senior de nuestra provincia y vamos a hacer un pequeño alto. Enseguida continuamos con el fútbol, pero vamos a cambiar de escalafón. Estamos en directo, Sintonía de Sanlúcar Radio, esto es Antena de Juego. Galerías Vargas, el establecimiento más veterano de Sanlúcar, la mayor, presenta los precios más calientes del invierno. ¡Ay, que me quemo! Abrigos de señora, 50 euros, chaquetones a 50 euros, vestidos desde 30 euros, camisas de señora, 6 euros, blusas a 10 euros, vaqueros desde 6 euros, chanda al niño, 10 euros, abrigos de punto a 10 euros, chalecos niño, 10 euros, camisetas niña, 10 euros, en exclusivas la gran firma mayoral. Y además en tejido somos los números uno de toda la vida. Grandes y pequeños electrodomésticos con grandes descuentos. Recuerde, es tiempo para calentarnos, es tiempo para dar calor, es tiempo de los precios. Galerías Vargas, calor natural. En la calle Julián Romero y Juan Carlos I, frente al mercado de abastos. Aquí empieza a hacer calor. Manuel López presenta Antena de Juego, 30 años con el deporte sanluqueño. Todos los lunes desde las 8 de la tarde. Resultados, clasificaciones, entrevista. Antena de Juego, los lunes a las 8 de la tarde. Aquí estamos, en directo con todos ustedes. Seguimos con el mundo del fútbol, aunque decíamos que cambiamos de escalafón, porque del primer equipo de la ciudad, del Atlético Sanlúcar, nos vamos al juvenil, al 10 Sanlúcar, que juega en primera provincial y que lo está haciendo magníficamente. También está a un partido de terminar la primera vuelta. Ocupa la segunda posición con 35 puntos. En estos momentos, en segunda posición de la tabla clasificatoria, tan solo uno menos que el Tomares, que es el líder de este grupo segundo de primera provincial juvenil. Ya lo hemos comentado en programas anteriores, la trayectoria de este primer equipo de la Escuela de Fútbol Sanluqueña, el juvenil del Club Deportivo 10 Sanlúcar. Pero hoy queríamos, aunque fuera durante unos minutillos, hablar con su técnico, con Juan Antonio Márquez, más conocido como Cachola. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Juan Antonio, se llega, como decíamos, al final de la primera vuelta, el próximo fin de semana, el próximo partido que tiene que jugar el 10 Sanlúcar y que será en Gines, por cierto. Se llega a ese último partido con el equipo situado en todo lo alto de la clasificación. ¿Qué resumen, qué balance puedes hacer tú en estos momentos? Bueno, la verdad que el balance es positivo, ¿no? Aparte de que estamos ahí en una posición bastante ilusionante, pues también por la trayectoria del equipo en cuanto a la dinámica que lleva de esfuerzo de los jugadores, de compromiso y demás. ¿Cuáles son las claves para estar segundos en la tabla? Pues yo creo que esto que te acabo de comentar, ¿no? Yo creo que el trabajo de los chicos que, bueno, que la verdad que lo están haciendo magníficamente, la ilusión que traen, las ganas de aprender y, bueno, sobre todo el equipo, el equipo que está formado gracias a ellos. ¿Qué equipo tienes? ¿Cómo definirías a tu plantilla? ¿Es un equipo técnicamente preparado o basa más su juego en la física? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tanto el tema del equipo, nosotros nos caracterizamos por el tema físico, lo apartamos un poco. Más bien yo diría que es un equipo bastante bien formado, con jugadores con bastante calidad, con bastante inteligencia deportiva en este deporte, ¿no? Bastante inteligente en el tema táctico y demás, y yo creo que ahí es la característica más grande que tiene el equipo. Ayer, por primera vez, el de Sanlúcar no pudo ganar en casa, empató a cero con el Umbrete. Ha sido el primer partido que se ha ido, ¿no? El primer partido que no se ha ganado en casa, ¿no, Juan Antonio? Sí, en casa veníamos haciéndolo formidable, ¿no? Habíamos conseguido victoria por partido. Sí, es cierto que no hemos conseguido esta victoria en este último partido, pero el equipo estuvo bien, estuvo bastante bien. Nos faltó el gol, que otras veces lo conseguimos con más facilidad, y es lo que nos ha hecho perder estos dos primeros puntos en casa. Tomares, 36, Sanlúcar, 35, y después Puebla con 32. ¿Son estos los mejores equipos del grupo cuando falta una jornada para terminar la primera vuelta? ¿O hay algún otro por ahí que todavía vaya a dar guerra? La verdad que ya, como estamos hablando, que nos queda un partido, hemos conocido prácticamente a todos los equipos, y yo diría que es una categoría bastante igualada. Sí es cierto que, bueno, nosotros nos vamos a meter también al estar ahí arriba, pero sí es cierto que Tomares y Puebla son quizá los grandes equipos de esta categoría, bueno, junto con nosotros. Pero no es una categoría que se distinga porque haya muchos desniveles competitivos. Sí. Cachola, algunos de tus jugadores ya han actuado en el Atlético Sanlúcar. Esto me imagino que supone para ti también una importante satisfacción, el ver que José Manuel Fidalgo está pendiente de esos juveniles, ¿no? Sí, la verdad que también entrenamos junto con ellos, ¿no? Coincidimos en dos días a la semana de entrenamiento, y bueno, José Manuel también viene de la escuela, ¿no? También ha sido entrenador de varios de los jugadores que ahora mismo dirigimos en los juveniles. Y bueno, la verdad que sí, que para mí es una alegría cada vez que tienen que tirar de ellos, porque quiere decir que, bueno, que se están haciendo bien las cosas. ¿Tú crees que es posible mantener este nivel del equipo durante toda la temporada? Yo te diría que va a ser complicado, pero nosotros vamos ahí a ello. O sea, no... La verdad que las metas no hay que ponerlas inalcanzables, pero nosotros, como se suele decir, vamos partido a partido, y esperemos que eso nos dé la posibilidad de estar ahí arriba mucho tiempo. Me das pie a la pregunta lógica y típica en estos momentos. ¿Aspira el día Sanlúcar a subir a perferentes juveniles, Juan Antonio? Yo te voy a decir que partido a partido. Cuando parte el 2000 en un partido de la segunda vuelta, pues a ver si tenemos otra oportunidad de echar a un rato y a ver dónde estamos. No quiero hacer... El objetivo ahora mismo es ir partido a partido y siempre mejorar lo que estamos haciendo. Cada día competir mejor, cada día que los chavales vayan aprendiendo un poco más y ver dónde nos lleva esto. Bien, ahora tenéis que afrontar el desplazamiento a Gines, ¿no? Que termina la primera vuelta y ya luego también el comienzo de la segunda. Correcto. Ahora tenemos un par de salidas que, bueno, parece que es donde tenemos que hacerlo un poco mejor. Porque en casa ya, como hemos hablado, veníamos estando muy fuertes. Y, bueno, esperemos que vayamos a mejor. Bueno, tampoco está la cosa mal, ¿no? Fuerza ha ganado cuatro partidos y se ha empatado uno, según estoy viendo en la clasificación. Y hemos perdido otro. Exacto. Hemos perdido... Pero, bueno, como te he dicho, siempre con la humildad y el trabajo y los valores que debemos de tener en este deporte. Pero también hay que ser ambicioso y, bueno, yo creo que es la mejor forma de ir siempre cada vez a más. Y por lo menos de ser mejores cada día. Juan Antonio Márquez, más conocido como Cachola, ha sido jugador también de la Unión Deportiva Pilas. Además, el equipo senior, el equipo de su pueblo, te pongo en un aprieto si te pregunto, aunque sea una pequeña pregunta solamente sobre... Porque el domingo estábamos hablando antes con Fidalgo, se enfrentan el Pilas y el Sanlúcar. A priori, como entrenador del Club Deportivo DF, o sea, como siempre aficionado. Perdona, no te he escuchado la pregunta. No, la pregunta era simplemente conocer tu versión sobre el partido que se avecina, tu opinión a priori sobre lo que puede ocurrir en el antiguo Los Ventolines, en el Leonardo Ventura, el próximo fin de semana. Tú que conoces los dos equipos. Bueno, va a ser un partido muy competitivo. La verdad que va a ser un partido bastante interesante. No me arriesgo a decir ni mucho menos quién se va a llevar el resultado, pero sí son dos equipos jóvenes, dos equipos con bastante calidad. El campo donde se van a enfrentar permite un juego bonito y yo creo que va a ser uno de los partidos más bonitos de los que se vayan a jugar allí. Bueno, era simplemente la opinión de un antiguo jugador del Pilas, pero ahora trabajando ahí en los escalafones inferiores del fútbol sanluqueño. En este caso, en el equipo juvenil del Club Deportivo DF, que es ahora lo que te trae entre manos. ¿No, Cachola? El seguir adelante con este equipo, el continuar trabajando también como lo estás haciendo en esa primera provincia juvenil. Sí, la verdad que es lo que acabas de decir. Aquí el objetivo como deportivo o como en cuanto a resultados es diferente al que tenemos como después del día a día. Queremos ir mejorando, queremos ir también aprendiendo. Y bueno, la verdad que también es un equipo muy joven. Tiene muchos chavales de primero y segundo año que también tienen un futuro aquí en la escuela. Entonces, eso también es importante y hay que tenerlo en cuenta. Pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos a Solucar Radio. Ya continuaremos contigo hablando en otras ocasiones para ver cómo sigue este equipo juvenil del Club Deportivo DF Sanlúcar. Muchísimas gracias, lo dicho, por atender a Solucar Radio. Buenas tardes. A ustedes. Buenas tardes. Juan Antonio Márquez, Cachola, máximo responsable del equipo juvenil del Club Deportivo DF Sanlúcar, que como saben ustedes también mantiene ese contrato, ese acuerdo de filialidad con el Atlético Sanlúcar Club de Fútbol. De ahí que más de una ocasión José Manuel Fidalgo pueda echar mano de algún juvenil que haga falta para el primer equipo de la ciudad. Estamos ya en el sprint final de Antena de Juego. También comentarles sobre el fútbol sala, porque se reanudó la competición provincial de fútbol sala femenino con nueva victoria del Jamar Club Deportivo. Las chicas de Carmen Bobillo jugaban ayer en el pabellón Príncipe de Asturias y, aunque de forma apretada, consiguieron ganar 3-2 al Santa Ana de Carmona, Jamar Club Deportivo 3, Agrupación Deportiva Santa Ana 2. Era el último partido de la primera vuelta en la Liga Provincial de Fútbol Sala Femenino, donde juega este año por primera vez como federado el equipo femenino de Jamar Club Deportivo de nuestra ciudad. Ha terminado la primera vuelta y ahí está Jamar en las primeras posiciones, luchando con los mejores de la provincia en el fútbol femenino, con cuatro victorias y dos derrotas en los seis partidos que ha jugado en esta primera vuelta. Lleva 25 goles a favor, 10 goles en contra y 12 puntos. El próximo fin de semana, repiten, juegan nuevamente aquí en casa en el pabellón Príncipe de Asturias, porque comienza la segunda vuelta y Jamar Club Deportivo va a recibir al Ciudad de Alcalá, equipo de Alcalá de Guadaira, al que ya ganaron por 0-3 en el primer partido liguero, las chicas sanluqueñas. Nada más, vamos a terminar aquí Antena de Juegos, son las 8 y 33 minutos. Hemos cubierto el programa de hoy con este repaso que hemos hecho al fútbol de nuestra ciudad, al equipo juvenil y también en parcela polideportiva destacar, como hemos dicho, esa trayectoria que está marcando Jamar Club Deportivo en su equipo femenino. Gracias amigos oyentes por la atención prestada, muy buenas tardes y sigan atentos a esta sintonía, la de Solucas Radio. Todos los lunes desde las 8 de la tarde, Antena de Juego. Toda la información local del mundo del deporte en la 88.7 y en www.solucaradio.com. Antena de Juego. ¡Gracias!